Música Hemos echado los ingredientes y por último echamos la levadura Porque si no le echamos levadura, no fermenta Hay que quedar un poco de la cosa Coloca las porciones Una en la base y la otra en la tapadera Esta que lleva chorizo Vamos serrano Y lomo fresco Lo partimos y lo adeguamos nosotros aquí Nosotros le prepararemos primero la base de chorizo Ponemos el jamón Y ahora ya se cierra Para que no se salva Y este es el horno Ahora hay que esperar a que fermente Acabemos de toda la levadura Y tiempo Y luego ya al horno Acabemos que ha fermentado ya Se le pica Se le pica con huevo A ver que salva doradito Después de unos 40-45 minutos en el horno Y este es el resultado Y este es el resultado Música Música Música